Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. En su segundo día consecutivo, Asociación Nacional de Profesionales Técnicos de la Educación, AMPROTEL, protestan en Tenares porque se ratifiquen técnicos en sus funciones. AMPROTEL ha diseñado una serie de luchas y de reclamos en función de que se ratifiquen esos técnicos y hemos llegado a conversaciones con el señor ministro de una comisión de AMPROTEL y una comisión del Ministerio de Educación. Han colegido para buscar una salida satisfactoria a que se ratifiquen estos técnicos. No ha sido así. El ministro todavía mantiene una posición fría. Exigen que lleven la tarjeta de docente a su tarjeta como técnico. También los técnicos y las técnicas necesitan estar cómodos para que puedan propiciar espacios de socialización con los docentes y para que puedan hacer acompañamiento factible y que mejoren la calidad de la educación. Pero técnico, cobrando como maestro y todas las responsabilidades encima, con trabajo, con supervisión, con monitoreo, con acompañamiento, se va descalabrando el sueldito que ellos tienen y no le dan ni para la gasolina le da. Y detienen camión cargado de sacos que creó confusión en el municipio de Tenares. En el nordeste, las noticias tienen un nombre. Janes González. Patrocinado por... Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón. El centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo. Ponte digital. HMTV presentó...